Saludos amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta oportunidad les hablaré referente a una consulta que me han realizado en varias oportunidades en nuestra página web y también en nuestro canal de YouTube. Es con respecto a la utilización del refrigerante 410 en equipos que vienen originalmente con refrigerante 22. Esta consulta se debe a que el refrigerante 22 ha sido sacado del mercado en muchos países y no se consigue motivado a los problemas que el refrigerante 22 genera al ambiente. Sin embargo, existen muchos equipos que aún están funcionando con refrigerante 22. Estos equipos pueden presentar capilares obstruidos, filtros obstruidos, pérdidas de refrigerante por una fuga por algún lado. Necesitan realizar su carga de gas y no hay refrigerante 22 porque ya ha sido sacado del mercado. En algunas partes todavía se consigue, pero es muy difícil encontrarlo. Llega a la venta de repuesto y lo que te consigue es que hay refrigerante R410. ¿Por qué? Porque ya el mercado ha llenado las estantes con el nuevo refrigerante para los nuevos equipos que han salido con este refrigerante ya dentro de su sistema. Por esto viene la pregunta que si podemos utilizar el refrigerante 410 en el tipo de equipo. Pero hay que aclarar ciertas cosas. Existe una gran diferencia entre las presiones de trabajo del refrigerante 22 y las presiones de trabajo del refrigerante 410. El refrigerante 22 trabaja a una presión alrededor de los 65 PSI en baja y el refrigerante 410 trabaja a una presión alrededor de los 120 PSI en baja. Esto es casi el doble de la presión del refrigerante 22. Esto dará como resultado que cuando un equipo le coloquemos refrigerante 410 y el equipo originalmente sea con refrigerante 22, su presión elevará demasiado. Los componentes del equipo R410 originalmente vienen diseñados para soportar estas presiones, pero los componentes del equipo de refrigerante 22 no vienen diseñados para soportar estas presiones. Esto daría como consecuencia el daño del equipo que trabaja con R22. Para la falta de refrigerante en el mercado existen sustitutos como lo es el RS70, que es un refrigerante que tiene una similitud inmensa con el refrigerante 22. Es tan buena la compatibilidad de este refrigerante con respecto al 22 que no es necesario cambiar el aceite. Podemos cargar completamente el equipo y la presión de alta será un poco inferior a la del refrigerante 22, haciendo que el compresor dure más. Otra cosa que también es importante que si necesitásemos completar una carga de gas, el fabricante no lo recomienda, pero se puede hacer, ya que no causará ningún daño al equipo. Algo importante que debo aclarar es que no me están pagando para hacerle publicidad a este tipo de refrigerante. Lo hago porque es una alternativa para poder utilizar los equipos con refrigerante 22 y es una consulta que hacen con mucha frecuencia y no pierdo nada en recomendar el refrigerante ya que no les traerá problemas con sus equipos y podrán hacer una reparación satisfactoria y utilizar los equipos que vinieron diseñados con refrigerante 22 originalmente durante mucho más tiempo al reemplazar el refrigerante o sustituirlo por el adecuado. Ya saben, la conclusión es que en ningún caso le podemos colocar refrigerante 410 a un equipo que trabaje con 22. Espero el video haya sido de su agrado. Agradezco mucho, lo compartan en sus redes sociales. Le den like, dejen un comentario. Si no estás suscrito a nuestro canal, te invito a que te suscribas. El botón está por acá abajo. Luego de suscribirte le das click a la campana que se encuentra a un lado del botón y selecciona recibir todas las actualizaciones de este canal para que cada vez que subamos un nuevo video te llegue una notificación y puedas verlo. A continuación dejaré el enlace de suscripción por acá y también dejaré dos videos que pueden ser de tu agrado y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.